¿Qué es el presidente Danilo Medina? ¿Qué es el presidente Danilo Medina? ¿Qué es el presidente Danilo Medina? Eso por supuesto no sustituye la labor del Estado en términos de procurar un nuevo modelo económico que permita cambiar las condiciones objetivas que provocaron esa situación, pero en una primera etapa estas personas pues necesitan ayuda y parte de esa ayuda puede venir de la comunidad internacional, de ONGs especializadas que de alguna manera le pueden atender. Los procesos de negociación son complejos, lo que sí creo es que este proceso tenía varias cosas diferentes que lo distinguen de los anteriores y eso le da una mayor seriedad para la gente que tiene, con razones o sin ellas, escepticismo con el diálogo. ¿Por qué Maduro dice todo lo que dice del proceso? Pues obviamente porque sabe que lo necesita, al final del camino tiene que hablarle a su gente y tiene que tratar de vivir la posición, pero eso es lo menos importante y lo menos relevante aquí. La calamidad nacional tiene que terminar o en una guerra o en un mecanismo de entendimiento. Esas son las opciones y esto es una instancia para los segundos, porque lo otro es igual de doloroso o peor que el drama que vivimos. Mira, si discutir un contrato colectivo dura meses, imagínate tú lo que es discutir un contrato colectivo nacional y no estoy diciendo que esto necesariamente dure meses, lo que estoy diciendo es que se está trabajando muy duro para poder llegar a entendimiento lo más rápido posible. Necesitamos darle fortaleza a este proceso, a este mecanismo que fue creado durante meses y fue negociado entre las partes.